gloria a nuestro señor jesucristo mi hermano que lo conectó lo trajo aquí para que usted me escuchara a mí para que viera lo que vamos a explicarle aquí aquí lo voy a explicar a ustedes el por qué debe adquirir comprar este libro de guerra espiritual que es una parte de toda la enciclopedia del ministerio de cristo libera de la escuela de cristo libera estos son libros que todo cristiano debe tenerlo y más si usted es de para estar en el área de liberación ok hermano bueno mi hermano para lo que me conocen mi nombre es roger muñoz soy director de este ministerio de liberación cristo libera internacional en este libro que corresponde a nivel intermedio unidad entre medio tres unidad nueve como usted puede ver incluso aquí en la pantalla corresponde al título corresponde a preámbulo a las fases en el proceso de liberación o sea qué significa esto de qué de qué la liberación se forma conforme de tres de tres fases una fase que es antes de confrontar al enemigo de echar el demonio que se llama preámbulo un ante ahora bien la segunda parte es ahora sí cuando se confronta al enemigo para echarlo tan 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 el nombre de jesús fuera afuera ok y la otra fase ya es de cierre para que la persona mantenga la liberación porque la liberación también se obtiene y se mantiene no que la persona queda libre y ya no tiene que saber tiene que aprender algo de liberación donde darle herramienta para que la persona no vuelva a pecar no va a hacer las cosas que hacía porque el demonio podría volver otro demonio volver así que esto lo que es ahora bien este es fase usted debe tener usted debe tener todos estos libros todos 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 y estamos en el intermedio 3 y bien el aquí aquí en este libro en va a tener las herramientas básicas para un ministerio de liberación efectivo esto esto nos ayuda a tener para tener una conciencia plena de lo que debemos hacer de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer a la hora del ejercicio de liberación para procurar hacer un ejercicio de liberación efectivo lo más efectivo posible que es el objetivo que la persona persona quede totalmente libre de demonios como ustedes saben los demonios se esconden ya casi nunca se consigo un solo demonios casi nunca siempre hay muchos demonios ahí ok entonces es importante esto que la persona haga liberación como usted aprende liberación usted va a hacer una liberación efectiva que no quede no es que ningún demonio a la persona ahí que es muy importante entonces aquí todas estas herramientas aquí se les enseñan a usted para hacerlo bien y aquí va a estar incluso un formulario formulario en el en otros libros incluso hay una clase sobre el formulario por eso le aconsejo que tenga usted todos los libros todos los libros porque los libros tienen van fase por fase fase por fase fase por fase bien en este libro también te aparece un cuadro comparativo entre liberación convencional que la que otro hace o la que usted ve por ahí siempre gritando no sé qué esa es una y liberación según este modelo de cristo libera la libera la liberación como convencionalmente se ha realizado y la liberación según el modelo cristo libera que nos ha venido a introducir una serie de aspectos elementales para hacer una liberación efectiva es que este ministerio es de cristo y él en su infinita misericordia o sabiduría él nos ha revelado formas como hacer una liberación efectiva diferente a la creyente incluso tradicionalmente nosotros hacíamos antes que yo también está metido ahí también yo también está por esto muy diferente este tipo de liberación es muy diferente aquí también ustedes la aplicar en este libro los límites en ejercicios del ministerio de liberación que sabiendo que el ministerio de liberación también tiene unos límites que nosotros tenemos que considerar y respetar porque no nos metemos en lío que no hacer cosas indebidas porque no puede costar incluso hasta la vida entonces es muy importante saber cuáles son nuestros límites en para hacer liberación aquí en sí que no donde sí donde no entonces aquí en este libro se explica todo esto mi hermano así que yo le aconsejo tenga los tenga los y también en común calibro tenemos oraciones oraciones aquí de ejemplo que tengo oraciones de sanidad de todos los sistemas de la oraciones de libertad oraciones de guerra espiritual que tenemos aquí oraciones para ser libre de brujerías aquí tenemos toda esta información sólo en este libro está esa información así que obtenga todos estos libros hermano tengo todo este libro se consigue en amazon coloca mi nombre roger muñoz y sale el libro enseguida o coloque usted va a cristo libera punto reje y también lo puede pedir ahí aunque mi hermano así que el tenga lo tengo hoy y si cualquier cosa me puede llamar y yo con mucho gusto lo le informó lo digo cómo obtenerlo dios me lo bendiga guerrero y vamos para adelante en el nombre poderoso de jesucristo dios a usted lo quiere usar y cristo libera cristo libera a mi hermano gloria a cristo el hermano adquiero ya adquiero ahí está sencillo no son no son no son costoso no económico bye bendiciones chao